Música 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 ¿Y qué vas a hacer por el cuervo? Cuervo, ya ves, tiene paticilato de piernas ¿Te gusta eso? Sí Música 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 ¿Tendrá almorzo? Claro, pero ¿qué hacemos? Se lo quitamos y ya se venga. Y esta noche nos quedamos una buena comida. Y yo, ¿pero en verdad no te da pena la chavala, tío? Si, yo me da pena. Si yo tiene un 15 años. Y yo lo hacemos, le devolvemos los bolsos. Pero yo si no lo ponemos como esta noche. Y yo, pero tío, ¿qué prefiero? ¿Dejarme 5 meses antes de que no lo hagas de chiquillos? Porque tú sabes que esa gente es tan peor que nosotros. Venga, vamos a devolverlo. Hacemos. Vamos a devolverlo. ¿Y todo el dinero? ¿Y no sabemos lo que hacer? Toma algo. Pues lo vamos a devolverlo, ¿por qué? ¿Pero por qué no vas a devolverlo? Porque nos ha dado vergüenza a pedirlo, porque como todo el mundo nos ofrece, ya no queremos que sea y que nos echen ya siempre. ¿Sabes? Porque pues por cada tres no me hacen dinero para nada. ¿Pero podrías venir a comer con nosotros? Es que tenemos hambre y no comemos desde ayer porque nuestros padres se van de fiesta y nos dejan tirar a la calle. Entonces... ¿Quieres invitarme a comer un bocadillo o lo que sea? ¿Nos perdonamos? Sí. Venga. ¿Cómo te vas a mandar? Yo... ¿Mandaleadas? Es muy chulo. ¿Cómo? ¿Después de la mandaleza? No. 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 ¿De acuerdo? Me va a pegar la niña maricón, eres maricón, si tiene huevo no pega a mi maricón. No, 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 no. Me va a pegar la chavala, chiquillo, venga. Adiós. 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 Adiós.